La verificación de acreedores es una instancia o una etapa dentro del proceso concursal, llámese concurso preventivo o quiebra, no así el acuerdo preventivo y prejuicial en el cual no hay un pedido de verificación, por el cual se tiende a constatar la existencia, monto y graduación de todos los créditos. La idea es que todos los acreedores de causa o título anterior a la presentación del concurso presenten sus pedidos de verificación a los efectos de ser reconocidos en el concurso. Por eso se aluda que la verificación de créditos anida en el principio de concurrencia, en donde todos los acreedores tienen la carga de verificar. ¿Qué significa la carga? Que si bien están obligados, la no verificación en tiempo hace que no puedan obtener el reconocimiento de los derechos en el marco del proceso concursal. Entonces, la idea de estos acreedores, que fueron eventualmente denunciados en la presentación en concurso preventivo o en la declaración de quiebra, eventualmente se les mandó una carta a los efectos de que ellos presenten la verificación o se enteraron a través de una publicación en el dictal en donde se informa el nombre del síndico, las oficinas donde los acreedores deben verificar. Por eso se dice que es un proceso necesario, o sea que debe necesariamente ocurrir dentro del proceso concursal, en donde los acreedores tienen la carga, más no la obligación, porque si no lo hacen, pierden su derecho, de presentar sus papeles, sus títulos justificativos del crédito a los fines de ingresar en el pasivo del concursado. Entonces, la verificación es un proceso que termina determinando el pasivo real de la empresa y cuáles son todas las deudas que tiene la empresa sobre la base de, en el concurso preventivo, para llegar a un acuerdo con todos sus acreedores, y en la quiebra los efectos de poder distribuir los activos en función del régimen de privilegios y el proyecto de distribución que prepare el síndico. En materia concursal, la verificación de crédito habilita a los acreedores reconocidos como tal en la sentencia de verificación para poder participar, prestando sus conformidades en el proceso concursal. También establece la posición relativa a los acreedores, o sea, cuál es su acreencia, y permita que los distintos acreedores, una vez habiendo presentado su verificación, puedan hacer el control del artículo 34 a los fines de poder observar los créditos y poder tomar las decisiones. La idea general de la verificación de crédito es la protección del crédito. La protección del crédito como un principio concursal y esta protección de los acreedores en armonía con la conservación de la empresa. Entonces, la idea es que estos títulos que yo hago valer en frente al concurso sean no solamente para el concursado, sino que también se impongan a los restantes acreedores en los cuales ellos, si fuera una cuestión de liquidación, van a cobrar menos en función del reconocimiento de otros acreedores. Pero lo importante es, con algunas excepciones, es la única vía de ingreso al proceso concursal. Por eso se hablaba que era la llave maestra, decían algunos profesores italianos, para poder ingresar al concurso. Hay algunas excepciones como los gastos de concurso, artículo 240, que no necesitan verificación, o eventualmente el pronto pago, que puede tener una vía específica para poder determinar, o algunas otras cuestiones muy puntuales. Pero básicamente es una etapa que involucra a todos los acreedores a los efectos de poder cobrar. Entonces, básicamente, cuando yo me presento en el concurso, yo soy un acreedor y tengo que tener una demanda en donde me tengo que presentar en la oficina del síndico y el síndico me debe recibir los documentos por triplicado. Yo me presento en el plazo que está fijado en la sentencia de apertura, sea del concurso preventivo o la quiebra, llevo mis papeles por triplicado, los originales, todos firmados, y invoco que la causa sea de título a causa anterior al concurso preventivo. Pues si fuera de causa posterior, en el caso del concurso preventivo, sería posconcursal y, si fuera una quiebra, podría eventualmente ser ineficaz en función de la imposibilidad o la pérdida de administración y disposición de bienes que tiene el deudor. Debo indicar el monto, o sea, cuál es el monto preciso, hasta la fecha de presentación en concurso o declaración en quiebra, la causa y privilegio y, por supuesto, rige el principio de congruencia donde el juez no se podría apartar de esta cuestión a los efectos de poder validar esta situación. Al ser esta presentación, tiene que ser una presentación como una verdadera demanda judicial en donde se deben cumplir los requisitos procesales, ese escrito tiene que estar firmado, no requiere firma de letrado necesariamente, puede ser realizado por el mero acreedor, obviamente que si el acreedor representa a otra persona o a una persona jurídica, debe acompañar los títulos justificativos de esa representación voluntaria, necesaria o facultativa que pueda tenerlo. Y debe constituir un domicilio procesal a los efectos de que cualquier otra comunicación que se pueda realizar, se pueda realizar. Obviamente que tiene que pagar un arancel, que está establecido en el 10% del salario mínimo vital y móvil, pero los acreedores menores a cierto monto, o los acreedores laborales o los que tengan beneficios sin gasto, no necesariamente tienen que pagar ese arancel. El hecho de que sea una demanda judicial tiene tres efectos muy importantes. Uno es que interrumpe la prescripción. Esto significa que si el crédito estaba en vía de ser prescripto, la presentación de la verificación de créditos interrumpe cualquier prescripción que pudiera estar corriendo. Impide la causa del derecho si fuera a amenazar la realización de un acto jurídico para evitar esa causa del derecho. Y, por supuesto, impide cualquier causa de distancia en el marco de un proceso judicial que se pudiera estar llevando. Una vez presentado dentro de los 15 días, o a 20, que dice la parte del concurso preventivo, o 20, que dice, o en general, el plazo más razonable que fije el juez. El juez podría prolongar el plazo para presentar la verificación de créditos si entiende que el plazo puede ser razonable. No es lo mismo un crédito que tenga, un concurso que tenga mil o dos mil acreedores, en donde todos deben realizar esa situación, que un concurso que tenga cinco acreedores. La regla es que cualquier acreedor, el propio concursado, puede observar el crédito. El artículo 34 establece la facultad de observación una vez vencido el periodo de verificación. O sea, vencido el plazo en el cual se presenta la verificación de créditos, cualquier acreedor o el propio concursado puede observar ese crédito. Las observaciones pueden recertar en función de la causa que esté mal relacionada, alguna cuestión formal, que los poderes sean inadecuados, o cuestiones que puedan realizarlo. El síndico tiene obligación de recertar esa obligación y, por supuesto, dar comunicación en el juzgado y tratar esa situación. El síndico, como es un funcionario concursal y colabora de manera independiente con el concursado, con el juez, podría ocurrir que tenga que hacer algunas facultades de investigación. Estas facultades tienen que ser no, digamos, suplantando al acreedor que pueda haber cometido algún defecto, sino fundamentalmente clarificando algunas cuestiones. Obviamente, el síndico tiene acceso a la contabilidad del concursado y, eventualmente, de esa contabilidad podrá determinar si ese crédito surge, si hay alguna situación que pueda hacer. El síndico puede realizar la compulsa necesaria en los libros y en los documentos, puede solicitar medidas al juez para que le informe y, por supuesto, puede pedir informes y todas estas cuestiones. Una vez terminado, digamos, ese periodo de observaciones, el síndico debe realizar un informe individual. El informe individual previsto en el artículo 35 es un informe realizado dentro de los 20 días de vencido el periodo de observación en donde el síndico hace un análisis de cada crédito que recibió y se pone a analizar no solamente los datos identificatorios del domicilio, la persona, etcétera, sino reseña la información, todas las observaciones y da una opinión fundada sobre si ese crédito vale o no a los efectos de poder determinar. Obviamente que el juez en esta instancia dicta lo que se llama la sentencia de verificación, que suele ser a los 10 días del informe individual, pero obviamente, como dijimos, si el concurso es muy grande, a veces se suele fijar entre 5, 7 y hasta 10 meses después porque es muy difícil para un juzgado resolver tantos créditos y a veces muy complejos. Entonces, se debe dictar una sentencia, esta sentencia es una sentencia de conocimiento, no es formal, hace cosa juzgada material y esta sentencia puede tener efectos no solamente intraconcursales, esto es el efecto del concurso, sino también extraconcursales para que ese acreedor pueda ejecutar, por ejemplo, una garantía real o poder continuar un juicio o alguna otra cuestión. El contenido de la resolución puede ser declararlo verificado, esto significa que el crédito se hace incontrovertible, genera cosa juzgada del momento de su dictado, admisible o inadmisible. Los admisibles son aquellos que han sido observados por algún acreedor o por el concursado o eventualmente tienen un dictamen desfavorable por parte del síndico. Y los inadmisibles son aquellos que el juez declara inadmisible, sea o no que haya alguna observación previa. Se alude también a una instancia que llaman declararlos no verificados cuando aquellos acreedores no han presentado algún documento de la personería o algo que pueda entenderse necesario, en cuyo caso, en lugar de tener el plazo para revisionar dentro de los 20 días que establece la ley concursal, yo tengo un plazo, digamos, para presentar una verificación tardía en función de la prescripción del crédito. Entonces, los créditos pueden ser declarados verificados, lo que significa que hacen cosa juzgada material desde ese momento y los créditos admisibles o inadmisibles son aquellos que permiten la posibilidad de ser revisado, sea por el concurseo, sea por algún acreedor o inclusive hay doctrina que acepta que el mismo síndico podría instar un incidente de revisión. Obviamente que el dictamen del síndico no es vinculante, pero es un dictamen que tiene que ser válidamente redactado y según el caso, el juez le puede pedir al síndico que reformule ese informe individual porque ha cometido errores graves o ha calculado mal la tasa de interés o no ha tenido en cuenta algunas cuestiones. Obviamente que la sentencia de verificación no es apelable, sí puede ser, digamos, sujeta a un recurso de aclaratoria, lo que tiene que se aclare alguna cuestión, pero no puede ser apelable. La única vía de apelación es el incidente, la ley habla de recursos de revisión, en donde dentro de los 20 días yo tengo que presentar un incidente, esto es un juicio incidental, en donde yo discuta las cuestiones que no fueron válidamente tratadas. Es común que un juez pueda entender que no ha sido la vía en la cual se presenta porque hace falta alguna pericia o porque hace falta un testimonio no es la adecuada y difiera para la etapa de la revisión la cuestión puntual a los efectos de tratar. Obviamente que esta resolución que declara el monto, crédito y privilegio, causa y privilegio, hace cosa juzgada salvo dolo. El artículo 38 admite la revisión por dolo, la cual puede ser presentada dentro de los 90 días. Entonces, esta sentencia, si fue declarada verificada, no tiene ninguna instancia revisora, salvo la cuestión del dolo que mencionamos recién. Si es admisible o inadmisible, puede ser revisado. Esta revisión, por supuesto, es un recurso individual de cada acreedor o de cada concurso respecto a cada crédito, que es eventual, no es necesaria. Y básicamente se debe establecer entre los 20 días hábiles de la resolución. El cómputo del plazo no está sujeto a notificación alguno, que es lo que decía el plenario Rafiki. Básicamente que el descarga de la crededor tendrá que verificar que esa sentencia haya salido en tiempo y si no salió en tiempo, debemos poder presentar la revisión dentro de la situación. Si se venció el plazo para presentar la revisión, el crédito queda con cosa juzgada material, no puede ser revisado por nadie, salvo, por supuesto, la cuestión del dolo prevista en el artículo 38. Obviamente que cuando se presente el recurso de revisión, eso lleva aportes, tasa de justicia, caja y colegio, salvo aquellos que no requieren que lo llevan. Piénsense que tiene un beneficio sin gasto, piénsense temas de honorarios, temas vinculados con temas laborales, esos naturalmente no tienen. La vía es el juicio incidental, esto significa que permite un contradictorio pleno entre el que presenta el recurso de revisión, que lo tiene que hacer contra la prueba, y el que le conteste, en el cual el síndico es parte necesaria. Y la idea es revertir esa decisión originaria en la cual se determinó la admisibilidad o inadmisibilidad o a lo mejor el cuántum de esa situación. Entonces, está claro que ese recurso de revisión puede concluir por una instancia de prevención de instancia o alguna otra situación, en el caso de perímenes de instancia, y el juez podría establecer esa situación. La revisión por dolo, como dijimos, está prevista en el artículo 38 y la idea es revocar una cosa juzgada fraudulenta, tramita por vía ordinaria, y también tiene un plazo de caducidad, no de prescripción, de 90 días hábiles judiciales. Si los acreedores no presentaron su periodificación en tiempo y forma, siempre está la vía de la verificación tardía, que es, por supuesto, dispositiva y cualquier acreedor, una vez vencido el plazo, lo puede hacer. Está claro que presentarse por verificación tardía no es un tema indiferente para el proceso concursal. No sólo porque se trata de un proceso incidental que genera un mayor desgaste, porque teniendo la vía natural o necesaria, que es la verificación tempestiva, el acreedor va a una verificación tardía, en donde se forma un juicio, un juicio incidental, artículo 280 y siguiente, que paga tasa, caja y colegio, en función de lo que establezca cada jurisdicción, que es un término que puede ser declarado perimible, y que, veamos, tenga un plazo de dos años desde la presentación en concurso de prescripción. Vencido ese plazo de dos años, el crédito puede ser declarado al concurso. Las consecuencias negativas es la imposición de costas por ser verificarse tardía. El caso Rafucho determina naturalmente la imposición de costas y el riesgo de la prescripción abreviada. Obviamente que en este incidente son parte del deudor, el acreedor y el cínico presenta, en el caso del concurso presentivo, un informe una vez concluida la prueba. En el caso de la quiebra, el cínico es parte necesaria y tramita toda la situación. Se ha dicho que esta prescripción de dos años no se aplicaría en materia de quiebra, atento al artículo 223, y se establecería ya el plazo de la prescripción común, que son los artículos, los cinco años que establece la cuestión puntual. Obviamente que dentro de esta situación también hay otras vías para lograr el reconocimiento de los créditos. Y acá estamos hablando de, por ejemplo, el pronto pago. El pronto pago que está previsto en los artículos 16 y 183 establece algún mecanismo que está establecida a esos efectos. Me interesa decir dos o tres cuestiones con respecto a cada crédito puntual. Por ejemplo, los créditos con factura, o sea, cada crédito tiene que acreditar la causa de la obligación. Acreditar la causa significa acompañar todos los documentos necesarios para aprobar la causa. Entonces, si yo acompaño, por ejemplo, un mutuo dinerario, no solamente tendré que acompañar el mutuo, sino una constancia de entrega del dinero, inclusive si fue realizada de manera bancaria, a los efectos de eso. Si fue por una cuestión de un juicio, podré determinar dentro del alcance de los juicios esa sentencia acompañada donde se reconoce el crédito. Si es un crédito por facturas, deberá acompañar las facturas, los remitos y toda la documentación que sustenta la existencia de esa creencia en ese marco. Si se trata de deuda fiscal, deberá acompañar toda la cuestión de las deudas fiscales, declaraciones juradas, determinaciones y todas las particularidades que impone, como así también las tasas de interés que plantea. En materia de títulos valores, aparece una situación muy especial que es derivado de los plenarios de RIFI y Translínea, en donde básicamente, si bien el artículo 32 dice que solamente se debe invocar la causa y no aprobar la causa, estos plenarios dicen que cuando se trate de pagaré o cheque, estos plenarios del ochenta y pico de la capital federal, determinan que se debe probar la causa en la relación. O sea, básicamente, si la relación es entre el liberador del título valor y el beneficiario, se tiene que probar la causa en eso. Y si yo soy un tercero que recibí ese título de manera derivada a través de un endosante, debería probar la causa entre yo que soy beneficiario y el quien me endoso el título a los efectos de acreditar. Obviamente que esto que regía de manera rígida en materia concursal y en los plenarios en el que los ochenta, a fines de los ochenta, casi en los noventas, aparece el plenario LAGST. Este plenario determinó, era una mesa de dinero en donde, digamos, todos los mutuos estaban instrumentados por pagar el cheque y entendió que era irrazonable exigirle, digamos, los mutuos o algunas otras documentaciones cuando la única instrumentación determinaba. ¿Qué está pasando en la práctica? En la práctica los juzgados determinan la inexistencia del consilio fraude, que no haya un consilio fraudulento entre la credor y el concursado, tratando de evitar que haya alguna situación que pudiera generar algún inconveniente. Entonces, despojada la idea de que haya alguna situación fraudulenta, si yo invoco la prueba y a lo mejor lo único que tengo es un pagaré o alguna recepción o alguna documentación inferior, podré igualmente poder verificar en los términos del concurso. Si yo tengo que verificar y soy un acreedor extranjero, deberé además acreditar las condiciones que tienen que ver con el derecho que estoy invocando, si el derecho aplicable es el derecho correspondiente al extranjero, como así también algunas cuestiones vinculadas con poderes especiales, apostillas de la Haya, etcétera. En fin, básicamente el enfoque que tiene es, la verificación es hacer una especie de análisis material donde toda la documentación, certificaciones contables, etcétera, que pueda existir al momento de la presentación, que sean suficientes para demostrar la existencia y legitimación de esa acreencia. Esto es importante porque los que determinan la sentencia, el 36, son los que van a votar en el concurso preventivo y aquellos tardíos ya no pueden votar. Entonces es muy importante la adecuada determinación de este pasivo en esta instancia procesal concursal del concurso preventivo y de la quiebra. Muchas gracias.